Dímelo gente que es la que hay. Oye es algo diferente. Ahí está Jayan, aquí estoy yo. Vamos a meterle a esta pizza bien cabrón. Gente son 30 pulgadas, bebimos pizza en Isabela. Esto muchachos, ¿qué vamos a hacer? Esto está imposible. Para ver cuánto ganemos comernos aquí los dos. Y pues nada, bebimos Isabela, la misma número 2, la goliath de 30 pulgadas, pues nada, vamos para allá. Papi, yo estoy sudando y todo. Una cosa estúpida, papá. Hay que bajar la cabeza. Él come más que yo, por si acaso. Él no parece que come porque está así de hackeado. Pero papi, este tipo come como es. Más nada te voy a decir. Claro, hombre, porque es que lo puedo medir a la cabeza. Estoy grabando, pero te voy a decir que... Sí, papi. Ya tú empiezas, papi, pero... ¿Está bueno? Te voy a hacer el canto, dame, hombre. Porque yo tengo un hambre, papi. Yo no he desayunado ni ajelajo. Gente, si usted tiene problemas cardíacos, no haga esto. Más nada te voy a decir. Te voy a pagar esta pizza, la voy a hacer el canto, dame, hombre. Me llame a la puta de un boneca. Me llame a la puta de un boneca. Esto es cuando tú no has comido como en... Como en una semana. Me llame a la puta de un boneca. Este tipo... Se ha metido... Como 20 potteres. Una cosa ridícula. Más nada te voy a decir. Me llame a la puta de un boneca. Me llame a la puta, mami. Me llame a la puta de un boneca. Me llame a la puta de un boneca. Papi... Estos son los trucos, mira. Chéquate. Vamos a hacer... Un double stack. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. 8 El tiempo se ha ido tan lento Yo grababa que estábamos ya como A los 20 minutos Yo creo que tenemos pre La última ceja Salsa La razón por la que yo me como hasta Tengo que no botarla porque hay gente que no tiene nada Que comer y no tiene De una Si yo no termino esto No te voy a traer Esta que es gratis Me acabo en la onda Que decepción para mi familia Que tristeza Vaya medio Yo estoy cuestionando Todas mis decisiones en la vida Todo ¿Tú crees que Besito pintado se va a dar un Besito que es Besito pintado Besito pintado Besito pintado Que es un meme Una ceba ahí que hace review De comida Una ceba Yo no sé como esos influencers Pueden hermano No puedo No puedo Tienen cuatro Tienen cuatro Pero papi me estoy muriendo Papi esa gente tiene corazón de acero Porque es que Pauzo yo llevo Llevas cinco ¿Esa es la quinta? Esa es tu quinta No porque tú te comiste una al principio Después dos puntas No, esta es mi sexta Un, dos, tres, cuatro Miren cuatro Tú llevas tres Llevo tres Ah verdad Ya tu vas a puesto sexta No Quinta Quinta Sí No porque tú te comiste dos puntas Por eso Una, dos, tres Y la antes de esta Cuatro y cinco Yo diría Ah, carajo No puede ser Vale Yo no sé como los influencers Estos que comen Y son Que están sobrepeso Pueden Yo no puedo Realmente no puedo Son los que son bien flacos Wow Pero que son flacos Y hacen esto Pero claro Ustedes son los buchos ¿Qué es? O sea, tiene que ser P-Electric Eso Tiene que ser Hace de triángulo Creo que se dice Lo que es Por bicicleta Coger y Nadal y nada Este Y no te acuerdo Antes Sí Y él Le mete veinticuco Me guía cogiendo Fácil Fácil El tipo de metanel Esa es la jodilla es barata Slow going Eso la gente sabe coger ¿Qué? ¿No puedo? ¿Hay fe? ¿Hay fe? ¿Hay fe? ¿Hay fe? ¿Tú ves? ¿Tú ves fe? ¿Tú ves fe? ¿Tú ves fe? ¿Qué vayas, man? 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 De verdad Que para los influencers Que acá están Que hacen esto ¿Qué vayas, man? ¿Qué vayas, man? Bueno, Dios mío, papi Que se te murió Una cosa tuve, man? ¿Qué vayas, man? Yo he gastado medio Papi Yo he bajado tu tuñita Bueno A veces pienso que Más tarde de moja Más nos llenamos Más difícil Porque el caso pone duro El caso empieza a poner duro Vamos, hombre Cada vez que yo veo esa brisa Yo pienso Yo pienso Que me voy a convertir En descarabocaro Tío del año Uff Taf Uff Vamos a respirar ¿Cuánto llevemos? Yo todavía Yo me quedé en mi Mientras sea ¿Un minuto? ¿Un minuto? 23 Pasó bien rápido No, entonces Llevábamos en un par Llevábamos en 18 No se puede ¿Estábamos en 8? No se puede Ahí va Ahí va Ahí va Está el suicio ¿Por qué no me hagan suerte ahora? Yo no puedo Esto El estomago conmigo Va a estar Un minuto mañana Guay ¿De la ahorita? ¿De la ahorita? Yaolo Me muero Es que estos cantos Eran grandes Con cuomo Papi Un canto Es una mini pizza Yo creo Está difícil Papi Está Está Cagueo Papi Estoy jugando Vamos a cagarlo Papi Papi Está A punto De tocarla Papi 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 No 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 Gente De verdad Que esto Enor ¿Tres mangas? Tres Por lo menos Cinco Yo juraba Que yo podía Hacer esto Contigo Fácil No Papi De verdad Que gente El que se pueda Comer esto Es un Diva So ¿Tal? ¿Bás Básicamente cuánto? Una, dos, tres, cuatro Una pizza Básicamente dos ¿Tú las puertas por la mitad? No, sí Pero yo digo De doce pedazos ¿Cuántos quedaron? Un pedazo ¿Cuánto es una pizza Large? Como dieciséis 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 Nos comemos Más de quince Nos comemos Por lo menos Como 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 Veinticinco pulgadas Aquí hay un pie Aquí hay como Doce O trece pulgadas Aquí hay como Trece pulgadas Fácil No No Como Como Diecisiete pulgadas Pensado Ah, está Está difícil Uno, dos, tres, cuatro, cinco pedazos Se nos cogimos en total Siete pedazos Está bomba Voy a darme un break A ver Esto está feo Pero bueno Trago Si te vas a salir Está difícil Yo estoy Yo estoy A ver No es verdad Ya llego I'm calling it I'm calling it I'm calling it No pudimos Estos tacados Cabrón Este grande Para dos personas Aquí ubicado Bueno Aquí ubicado Por lo menos cuatro Aquí una familia Yo diría Una familia Puede comer fácil Nos comimos Yo diría Más de diecisiete pulgadas De pizza Lo que sobraron Fueron cuatro cantos y medio So Nada Like Suscríbanse Este Si quieren otro challenge De comida Que hagamos Lo hagamos Pero papi Que no se atañe En bloc O Que nos tiran por el bien Para hacer otro challenge Ustedes dicen Pero nada Gente Gracias Y para la next Para la next Porque De verdad que Por si acaso Estos en Vi mis pizzas Isabela Por la número dos Un poco mal Frente de Guberman de Isabela Esto está cabrón Esto está cabrón Realmente digo gente Que likes Comenten Suscríbanse Como dijo Ryan Si ustedes quieren otro challenge Otro reto Como sea Nos dicen En los comentarios Y Y le metemos Yo por lo menos Yo voy a caer a chocar Guadal Esto está cabrón Pero nada Nos vemos Papi Ya no puedo más No Cuando Yo voy a caer a chocar